Y este miércoles se desarrolló en quinto una audiencia en la Comisión Especial de Procedimientos Disciplinarios de la Universidad Central del Ecuador. Esto ocurrió luego de la agresión a dirigentes de la FEU en la que resultó herido su presidente Carlos Muñoz. El hecho ocurrió durante una sesión que fue irrumpida supuestamente por el grupo universitario José Carlos Mariátegui. Quien se opone a la reelección de Muñoz, el representante estudiantil, advirtió que teme represalias por parte del Consejo Universitario y de la Comisión Disciplinaria. Nosotros en la autonomía del gremio y de acuerdo a la acción de protección que hemos ganado, se ha convocado ya para el 4 de noviembre, se creó una comisión electoral. Hasta el 12 de octubre, reitero, serían las inscripciones y se va a participar en ese proceso electoral. Esperemos que no seamos sancionados, que no seamos perseguidos en la universidad y que los estudiantes decidan si efectivamente quieren o no un representante estudiantil o quieren efectivamente que regrese la universidad a estos actos de violencia que se dieron el 16 de julio.